¿Cómo están? Nosotros muy bien Una vez más en Ecuador con todos ustedes hermanos ¡Viva el Jemimeto! ¡Ven que juega el reggaetón! Un honor estar acá con ustedes nuevamente Voy acá a Guayaquil con todos ustedes Mañana en Quito ¡Mañana en Quito! ¡Eh! Todo está en Quito, eh Todo un micro gratis para allá Todo lo para acá Luego vamos a hacer fogo allá abajo ¡Sí! Vamos a hacer Todo fogo allá abajo, eh ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!